4x4, 4 salidas de escenario En escenario playa nudista Playa nudista, playa nudista Listo, listo Ok, esto lo damos en 3, 2, 1, 2, 1 Una playa nudista es una playa que no hay respeto Porque se ve sin nada el cuerpo Está muy calatito que eso es cierto Pero en playa nudista tienes pinta de ser experto Es una falta de respeto tener una playa nudista Eso va dependiendo de tu vista Aquí no podría haber una playa nudista Para cregarla tienen que tener la mente liberdista Dices que no es falta de respeto con la caricia Es que para un enfermo como tú pues te beneficia Porque te gusta ver cuerpos demasiado desnudos Tanto así que vas ahí y encima con disimulo Es que este niño no entendió el contexto La manera de sentirte libre sin mirar al resto De eso se trata la playa nudista Este va y se le va la vista Dudo que resista Es cierto, eso consiste Yo también he hecho lo que tú hiciste Seguramente a una playa nudista tú ya fuiste ¿Y para qué? ¿Para ver placas o solo para contar chistes? No es para contar chistes No es para contar chistes Nadie va con la idea de exhibirse Nadie va con la idea de exhibirse La noche es bañarte y sentirte libre Y sentirte libre, esto no es nada raro Pero a la firme tú eres el indicado Si de playa nudista me han colocado Él fue a buscar un ligue Lo malo es que el pobre lo ignoraron No es que luego ignoraron El pobre tiene una valla Pero igual no importa Yo no corrijo las fallas Vas a la nudista como a la playa Pero puedes ir con ropa Depende de ti como vayas ¡Tiempo! ¡Curado! ¡Curado! Dame tu veredicto en 3, 2, 1 ¡Pasa C! ¡Gracias!